Algunos ciudadanos señalaron que es necesario la implementación de programas educativos que informen y concienticen a los estudiantes sobre los riesgos asociados con el consumo de vapeadores y otras sustancias psicoactivas. He visto en mi colegio, había unos que habían encontrado un vape en un baño y pues que estaban utilizando eso y ahí en eso nos dijeron que eso tiene una nicodina que me imagino que eso produce el humo y que puede dañar tanto como mentalmente, psicológicamente. Bueno pues hasta donde yo sé eso es dañino, hasta donde yo sé eso es dañino, no me parece bien, por el muchacho de verdad. Claro sí señorita, porque se dañan la salud y deberían de, eso es como una corrupción en el colegio, eso es un vicio, entonces no deberían de aceptar nada de eso en los colegios. Colegio privado y colegio oficial sí deben tener control para eso, porque sí se está prestando la situación de ese aparato para ofrecérselo a los muchachos, eso sí tengo conocimiento que está sucediendo, porque inclusive uno ve a los muchachos con eso, sí señora debe haber mucho control. Asimismo se mostraron preocupados frente a esta situación, considerando el peligro que hay, pues no solo involucra jóvenes, también los niños están expuestos, pues muchas veces por moda acceden a utilizar estos productos. Sí, claro, total, pues porque hay mucho estudiante que lo hace como de forma recreativa, entonces pues es más que todo como algo de moda, que porque lo hizo tal persona, entonces él también. Deberían controlarlos, ya que ahí me puse a investigar y pues eso es muy perjudicial tanto a la salud, además el vapor, la droga, porque técnicamente es una droga lo que lleva ahí, perjudica tanto la memoria y la concentración de los estudiantes y lo que necesitamos más en eso es la concentración. Los voceros del Ministerio de Justicia señalaron que se buscan estrategias efectivas que promuevan una cultura de prevención y conciencia en torno al consumo de sustancias nocivas, garantizando así un futuro más saludable para la juventud colombiana. Gracias. 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 Gracias.